Digan lo que digan, hagan lo que hagan Seguimos con el mismo talento y humildad La Luminosa Yo no sé qué está pasando en mi vida Vivo muy desesperada en las caldinas Si ya sé que te marcaste y me dejaste Si ya sé que te largaste y me dejaste Pero mi corazón aún te extraña Y también mis ojitos te lloran Terco corazón, deja de sufrir Terco corazón, deja de llorar Lo pasado pisado, nada se puede hacer Lo pasado pisado, solo queda en la IE Así bailamos, con Altamar Prodicciones En toda Bolivia La Luminosa Yo no sé qué está pasando en mi vida Vivo muy desesperada en las caldinas Si ya sé que te marcaste y me dejaste Si ya sé que te largaste y me dejaste Pero mi corazón aún te extraña Y también mis ojitos te lloran Terco corazón, deja de sufrir Terco corazón, deja de llorar Lo pasado pisado, nada se puede hacer Lo pasado pisado, solo queda en la IE Ay amor, es fácil para ti decir adiós Yo me quedo con tus recuerdos Que tanto me hace llorar Terco corazón, deja de sufrir Terco corazón, deja de llorar Lo pasado pisado, nada se puede hacer Lo pasado pisado, solo queda en la IE Baila baila, cooperativa unión con toda la limitada Si, tengo aquí Lali y señora ¡Suscríbete al canal!